No, con tantas cosas que quería decirte y te lo aplasme en esta canción We do record production It's kind of nice Sé que va a doler que esto se acabe, hagamos que esta noche sea mágica Yo sé para ti cuánto esto vale, lo intenté pero te tengo que olvidar Sabes que te quiero mami, que es difícil cuando todo termina Esto es un caso cerrado, la vida da vueltas y quizás nos golpea Un día aprendimos a amarnos, que siempre la pasábamos juntos Me decía cuánto me amabas al amanecer cada quien por su rumbo Hoy será el último abrazo, de besos tu cuerpo inundo Esto no fue un fracaso, guardemos todo en un cofre de lujo Y por la mañana con mi almohada tú te despides Sabes bien que yo te amaba y que algún día te hice feliz Sé que fuiste mía, esto no se puede olvidar tan fácil No, no nena mía, en esta vida no hay que rendirse Sé que fuiste mía, no se puede olvidar tan fácil Y llegará el día, que esos momentos que acaben no vuelvan más No es por ti, ni por mí Llegó el fin, no se puede volver atrás No es por ti, ni por mí Llegó el fin, no se puede volver atrás La vida da vuelta y de pronto en la vía yo sé que nos vemos Recordaré el momento que pasé a tu lado, mi nena Ahora ya no tengo tus besos, no me convenzo, esto es un dilema Mala excusa fue encontrarnos por aquí para hablar de este tema Nunca pensé que en volverte a ver, tanto dolería Fue una decisión tomada, yo no quise, no causó una herida Sabes que te amo mamá, y pensarte que volvería Hoy te veo ilusionada, esto yo no lo quería Nos volvemos a despedir, y tú puedes vivir sin mí Al igual yo hago lo mismo, me despido, chao, amor me fui Este canto salió de mí, no piense que todo fue así Cuando el amor se va, nadie lo ataja, hay que dejarlo ir Sé que fuiste mía, esto no se puede olvidar tan fácil No, no nena mía, en esta vida no hay que rendirse Sé que fuiste mía, no se puede olvidar tan fácil Y llegará el día, que esos momentos que acaben no vuelvan más No es por ti, ni por mí, llegó el fin, no se puede volver atrás No es por ti, ni por mí, llegó el fin, no se puede volver atrás No es por ti, ni por mí, llegó el fin, no se puede volver atrás